Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 Presado por los cielos Certificado por el 8 de basto Si señor, esto es Si, esto es un 5, 6, 7, 8, 9 de basto 4 de copa Y esto es un 8 de espada Ok Si 5 y 3, 8 Y 5 y 4, 9 Si, 9 de basto, 4 de copa y 8 de espada Si señor Serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto dichas 3 cartas le certificarán la información Pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos nosotros Solo en casa 4 El poder de transformación estará en tus manos Solo posición de turno, la generosidad estará presente para florecer y brillar Mercurio en Virgo Compartir y amar alegremente será algo natural para ti Ahora si, ahora si, 9 de basto, 4 de copa y 8 de espada al revés Serán las cartas que vendrán con mucho respeto para su vida Con mucho respeto para su existencia terrenal Serán las cartas que vendrán a certificarle a usted la información que le traerán los cielos Vamos a prepararnos para recibir el mensaje celestial del día de hoy Efectivamente se dice que así como aquella pareja Que va caminando en medio de un bosque Es una metáfora celestial Y se toma de las manos pero de repente deciden tomarse de las dos manos Él la besa a ella en la frente Y van pasando Y siguen caminando y van pasando Y hay al lado, está al lado como una especie de un río Y de río aparecen como una especie de peces que salen del agua, de la alegría De la alegría que sienten, de la alegría que tienen ¿Ok? Y él toma una manzana de un árbol Y le da a probar a ella para que ella pruebe Y ella siente inmediatamente alegría en su corazón Y se abrazan y se besan Y llega a un hogar muy humilde Pero eso sí, una cabaña muy humilde Pero todo está súper organizado Porque está presente la energía del amor Entonces tienen súper organizadas Muy bonitas las sábanas Muy bien tendidas Todo está limpiecito Todo está impecable Y allí habitan ellos Y esta pareja se sienta a ver En medio de esa paz y esa luz La televisión Voy a ver un horóscopo en internet, en YouTube Se sientan juntos tomados de la mano Entonces Van a comer Van y comen juntos En la mesa Una mesita de madera muy bonita Muy bien tendida Con un mantel Van y comen juntos Y se toman de la mano Y hacen oración juntos ¿Ok? Y están pendientes Sus vecinos Los llaman Las personas mayores Son muy El amor que sienten ellos Los transfieren a su entorno Están muy pendientes Están muy pendientes de su entorno De sus vecinos Sobre todo De sus familiares Llegan y los llaman Se comunican por Whatsapp Por Messenger Por Facebook Por Instagram Por YouTube Y se comunican con ellos ¿Cómo estás? Mira ¿Sabes que te envié tal cosa? ¿Sabes que te envié la pastillita? Con personas muy preocupadas Por terceros Ok Ahora bien Fin de la metáfora Fin Del mensaje celestial Se habla De que hay un nueve de basto Este nueve de basto Nos habla un poco De las personas Que saben convivir Con su entorno En armonía Y aun cuando Sienten acechanzas Dolor de espalda O presiones personales Personas que intentan Presionarlas Personas que intentan Angustiarlas Estas personas Tienen como una especie De esperanza En su mente ¿Ve? Las presiones Vienen representadas Por el nueve de basto Que ves en pantalla El cuatro de copa Está hablando De ese hogar bonito Está certificando La información Porque habla De cuatro columnas Con flores Como ves en pantalla Y si quieres Puedes detener el video Para que veas Las flores Del cuatro de copa Las hojas Con flores Entonces Te habla De un hogar Bien organizado Donde hay una luz De amor Pero es una luz Que en el fondo Es amor Es esmero Es dedicación Porque todo marche bien Porque todo marche correctamente Porque no hayan injusticias Porque no ocurran injusticias Sobre todo Pero para que no ocurran injusticias Esta familia entiende Que es necesario El amor Que esté por delante El amor Y el amor Conlleva Que si tienen que orientarse Si tienen que decir En que han fallado Para no volver A repetir Esos errores Representados Por el nueve bastos Se los van a decir Con humildad Con sencillez Pero lo van a decir Justo a tiempo No van a esperar A que pasen los años Y se acumule Un rencor Una rencilla Para con el pasar De los años Explotar Y decirlo No No Nada de eso Nada de eso Ok Vamos a continuar Porque hay una carta Aquí que me parece Muy importante Que es el ocho de espada Vamos a continuar Recibiendo el mensaje Vinculado con el ocho De espada Se dice que Es una metáfora celestial Así como cuando Descienden espadas De los cielos Que se clagan En la tierra Y vienen a ser Como una especie De jaula Que encierra A la persona Así tu podrás También observar Como Hay terceros Que intentan Envolverte En deudas En que adquieras Compromiso De bienes materiales Bienes muebles E inmuebles Que pueden representar Deudas para tu vida Que pueden representar Deudas para tu existencia Terrenal Y esas deudas Vengan a traer Algo de presión Para tu vida O Te arrastren al suelo Sean como una bota Que intente pisarte Situaciones a nivel laboral Que te ocurrirán Se está hablando De exceso De trabajo Y poca remuneración Eso también Te hace sentir Como una bota Que te pisa Una bota Que viene a pisarte Ok Que hace Que tus sueños Se desvanezcan Comiencen Como a desvanecerse Tus sueños Que hay de positivo En medio de todo esto Aprovecha Para una buena lectura Lectura Vinculada con Lenguaje Literatura Novelas Geografía Historia Será una etapa Muy buena Para ese tipo De lectura Para ti Ok Mucha bienaventuranza En esa parte Y eso será Como una oportunidad Para encontrarte Con tu luz interior Podrán surgir Ideas Verdaderamente Brillantes Para tu vida Que se te recomiendan Porque en medio De la lectura Llegarán ciertos Ángeles A apoyarte Ángeles Con muchísima luz Ángeles Que vendrán Del universo A apoyar Tu vida A rodearte Un ratico Para que te sientas Sientas bienestar Ok Por eso Si quieres Puedes detener el video Puedes ver que El ocho espada Habla un poco De esas barreras De tu entorno Las ocho espadas Vienen a ser referencia A esas personas Que desean Clavar tu vida Endeudándote Esas personas Que desean Meterte en compromiso Que podrán Doblegarte Meterte en compromiso Que podrán Arrodillarte Ok Ojo con eso Ojo Ojo con eso Pero en medio De las ocho espadas Está la presencia De los ángeles Que te estoy hablando Que viene representada Por esta luz celestial Que está en torno A esta dama vendada Aprovecha esa luz celestial Y conéctate Con ese Influjo de luz celestial Que bonito ¿Verdad? Bien amigas Amigos Vamos a prepararnos Para recibir Un mensaje adicional El día de hoy Llega la más grande La más bendecida La más sublime Hoy nos trae Una llave dorada La madre celestial Para que podamos Abrir las puertas Terrenales Y celestiales La madre celestial Hoy más que nunca Nos trae una llave dorada Para que podamos Avanzar con confianza En el camino Para que podamos Avanzar con confianza En el sendero Que estamos transitando Y así Podamos sentir La victoria En nuestro ser La victoria En nuestro interior Que gran bendición Nos trae hoy La madre celestial Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Y para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos